Con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, de una familia comprometida, de trabajadores entregados, de lectores que nos acompañan pero nos demandan mejor y clientes que aspiran a una Guatemala diferente, se llegó a los 100 años. Vemos una Guatemala que tiene sus miras puestas en el futuro, en la que quien se esfuerza y lucha debe tener una oportunidad. Una Guatemala en la que debemos caber todos, sin importar el origen, el color de nuestra piel, nuestro apellido, nuestra posición geográfica, social o económica, en la que la gente ya no sea nuestro principal producto de exportación y que quienes migren sea por voluntad propia y para seguir creciendo y llegar a ser un referente mundial en lo que hace. Queremos ser el medio de todos aquellos que anhelamos una Guatemala mejor. Es por eso que hoy hemos decidido unir esfuerzos con alguien que migró para aportarle al mundo herramientas que empoderan al ser humano sin que ese esfuerzo le haya hecho olvidarse de su país. Luis Bonan, quien comparte la visión de esa Guatemala que anhelamos, hoy se ha convertido en accionista de la hora porque creemos que un futuro mejor es posible y que lo lograremos si seguimos trabajando y luchando para conquistar las metas que nos proponemos. Una Guatemala diferente que pasa por empoderar a la gente con información, por conquistar nuevos mercados, por atender a guatemaltecos, a lodoreños y que están en Estados Unidos esforzándose y luchando como usted, satisfaciendo necesidades de quienes buscan información económica de calidad, de atender a las mujeres con contenido que les confirme su importancia en la sociedad, de fortalecer a emprendedores que son la esperanza del futuro, de otorgar las herramientas para que Guatemala alcance su potencial turístico y de conectar con diferentes comunidades en sus idiomas mayas porque son parte fundamental del futuro. Construir una Guatemala mejor es tarea de todos y la hora es, ha sido y seguirá siendo el medio de todos aquellos que anhelan un país mejor. A trabajar se ha dicho, porque una Guatemala mejor nos espera. Bienvenido Luis.